Gracias Ari, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Decimos madrugar hoy. Bueno, no, ni tanto, aquí son las seis. Tú sabes que tenemos como en el cerebro algo de esa huella que tuvimos cuando estábamos haciendo tu programa, entonces que había que pararse bien temprano. Entonces estamos bien, estamos bien. Qué bueno verte, Gisus, te dará. Tú sabes que para mí es importante no solamente el hecho de que estés haciendo lo que estés haciendo, sino que, bueno, de alguna manera formamos parte de la formación de nuestro muy querido Jesús Bastidas. Así es. Y eso a mí me enorgullece enormemente. Pero bueno, vamos al grano, Jesús. Bueno, ya hemos visto cómo ha habido un número importante de migrantes de diferentes nacionalidades entrando a Estados Unidos y recientemente tú has venido dándole gobernanza justamente a la llegada de varios migrantes venezolanos. Bueno, me imagino porque es que te toca al final la fibra siempre de nuestros ecoterráneos. Recientemente vimos que existe una entrevista al papá y esposo de dos de los migrantes, dos de las migrantes que lamentablemente fallecieron en su paso por Dalien. Y te ha tocado también la oportunidad de conversar con otros que están allí en la zona. ¿Qué nos puedes resumir al respecto, Jesús? Sí, bueno, regularmente hablando con otras personas dicen, bueno, lo de la situación con los migrantes tiene rato y no tiene por qué preocuparnos. Pero en este momento que estamos atravesando tiene que ver mucho, según algunos políticos, con las ciertas restricciones que se le han puesto de visado, me refiero, de sobre todo países de Latinoamérica a los venezolanos puntualmente, que es la situación más crítica con relación a cifras de migrantes que han dado a conocer organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, a inicios desde el año 2020, 2021, habíamos visto que sobre todo en la frontera sur de este país se ve incrementado esta situación. Pero ahorita está ocurriendo un fenómeno bastante preocupante para muchos, que es esa travesía del Dalien. Y que algunos tienen suerte de contarnos, como en efecto fue la semana pasada la historia que tuvimos acá en la estación. Pero también hay personas que no tienen esa misma suerte y que muchos o se quedan en el camino o pierden en el camino algunos familiares, algunos seres queridos, como lo fue en el caso de la familia de la esposa y la hija del señor Edwin Chirinos, con quien tuvimos la oportunidad de conversar. Y que lo que nos cuenta es bien duro, ¿no? Porque al final todos ellos, o todos los migrantes, buscamos, y me incluyo en ese sentido, crecer y lamentablemente con la situación que hay en la región, nuestros países no lo nos permiten. Al final es solamente para seguir ese sueño americano tan cliché que se menciona. Pero es buscando eso, ¿no? Precisamente un mejor futuro. Entonces, entre las palabras que nos decía Edwin era precisamente eso, ¿no? Yo vine a buscar un sueño americano. La verdad es que lo que menos he sentido es que estoy soñando, sino que estoy en una pesadilla. Sí. Y es natural porque el perder a dos de tus seres queridos, tu hija de pocos años de edad y quien fuera tu esposa, evidentemente tiene que ser un dolor terrible. Y sobre todo por la manera como fue. Yo tuve la posibilidad de ver algunas imágenes de cómo encontraron a su familia y es espelunante. No es ni siquiera humano lo que la gente, por las cosas que la gente atraviesa en ese lugar. Entonces, esas son partes solamente, ejemplos de los miles y miles de migrantes que atraviesan esa selva diariamente. Entonces, aquí tuvimos la oportunidad, Sergio, de conversar con ellos. Algunos llegan, como te digo, otros no llegan. Y uno de los que llegan, por ejemplo, los de la semana pasada, llegaron a Texas y luego se trasladaron acá a este estado. Nos mencionan que tiene que ver más bien con la situación o las ventajas que traen estos estados. Dicen que hay muchas ayudas y por eso es Coven Ayuta como su lugar final para intentar hacer una vida. Otros, según lo que me comentó, otra de las personas de algunos de los refugios que he estado visitando, porque eso es otra de las cosas, ¿no? Que llegan al país y muchos de ellos no tienen a dónde llegar. O algún familiar les dijo, mira, vente y yo te recibo. Algunos tienen la suerte de conseguir o de contar con algún familiar o algún amigo que lo recibe en casa, pero otros no. Entonces, para no quedarse viviendo en casa, que estoy seguro que debe haber gente viviendo en casa, porque también hace algunos meses aquí hubo una situación similar, que encontraron algunos migrantes en una plaza y eran venezolanos. Entonces, para no quedarse en casas, intentan buscar refugios. Aquí hay muchas ayudas religiosas. Aquí la iglesia está muy marcada en este estado. Hay ayudas religiosas o de organizaciones no gubernamentales. Y terminan llegando a esos refugios. Esta familia, como la que te comento, tiene aproximadamente 25 días viviendo en este refugio, donde gracias a Dios le permiten dormir, darles comida, le dan ropa. En este refugio yo estuve aproximadamente hora y media, dos horas afuera, porque no me permitieron grabar mucho. No entiendo por qué, pero bueno, intentamos la manera de conversar con ellos y con otras personas de las que estuvimos hablando allí en el lugar. Y nos dicen que muy probablemente esté muy full ese refugio puntualmente en el que estábamos. Y no, esto es una presunción. Quizás no querían como que pudiéramos ver esa situación. Sin embargo, pues en ese lugar, según lo que nos mencionan, le daban comida, le daban ropa, podían dormir. Y bueno, estar relativamente cómodos mientras consiguen un lugar a donde ir. Quería preguntarte acerca de ese refugio. Este no es un refugio para migrantes. Esto quiero preguntártelo y también comentarle a nuestro público, porque muchas personas piensan que es que aquí en Estados Unidos hay refugios para migrantes. Eso no existe. Quizás de pronto en la frontera puede que haya algo, pero en localidades como esta donde comenta Jesús, en Utah, no es un refugio para migrantes. Este refugio es para quienes, en todo caso, Jesús. Sí, exacto. Lo que tú mencionas, sobre todo en Texas, por ser zona fronteriza, evidentemente ahí sí están dispuestos. Las iglesias disponen de refugio. Bueno, nosotros personalmente logramos entrar algunos allá cuando estuvimos en McAllen. Pero acá en estos estados que no son fronterizos y que regularmente no tienen ese paso regular o irregular de personas de otros países, no existen estos refugios de migrantes. Este puntualmente al que yo fui, que quedó en una zona llamada Midville, es una ciudad acá cercana a la capital, es un refugio, y de hecho se llama así, refugio para familias. Allá van familias, por ejemplo, que no tengan casa, familias que tuvieron cualquier tipo de inconveniente, cualquier tipo de problema. Hay que decirlo, muchas personas de la calle, muchas personas que viven de la calle, lo que llamamos los homeless, y compartes con ellos. No todos son migrantes. Sin embargo, en esta oportunidad, conversando con algunas de las personas que viven en este refugio que te comento, ellos me dicen, aquí hay muchísimos migrantes. De hecho, esta familia que entrevisté, ellos eran una familia de 16 personas, pero nos dicen, aquí hay por lo menos cuatro familias más que pudieran llegar fácil a los 30 venezolanos. Y ese día también habían al menos 10 o 15 colombianos, por ponerte un ejemplo. Entonces, estos albergues, intuimos, están sirviendo también para apoyar esa migración que está llegando al país. No solamente acá, porque también vimos algunas historias de refugio en Nueva York, es sabido que el gobierno de Texas está tomando medidas como intentar desahogar el Estado, enviando a algunos migrantes a Washington, D.C., y a algunos estados relativamente cercas, para que, pues, necesitar ese apoyo, porque entiendo, están ellos en Texas también un poco colapsados, entonces buscan ayuda en otros estados. Eso puntualmente fue lo que me llamó a mí la atención cuando decidí hacer esta historia, porque me llegó información sobre, están trasladando desde Texas a ciudadanos, a migrantes, a otros estados. Esa puntualmente fue la pregunta que yo le hice a algunas personas que están viviendo en este refugio. Ellos me dijeron, con los que conversé para la entrevista, me dijeron que a ellos no los trasladó nadie, que ellos tomaron un autobús en Texas luego de que los soltaron del centro de detención, y ellos decidieron venirse acá por las cosas que te comento, sintiendo que este es un lugar cómodo para ellos, para desarrollarse y para crecer. Sin embargo, conversando con otras personas, puntualmente un muchacho con el que conversé de nacionalidad puertorriqueña, no me quiso decir su nombre, ni quiso salir en cámara, pero él me aseguró que él vio algunas patrullas de migración llevando gente a ese refugio en días anteriores. Entonces, ahí sí tendría efecto o razón esta situación de que se menciona que están trasladando migrantes a otros estados y este pudiera ser uno de esos. No sabemos si esto tiene que ver con que estén llenos los refugios, pues probablemente, pero sin lugar a dudas es una situación que es bastante preocupante porque antes no se veían, sobre todo puntualmente con los venezolanos, que tengan que estar tomando refugios para vivir y ya casi prácticamente un mes. Sí, y que efectivamente, la mayoría de las oportunidades, pues muchas personas que llegan a Estados Unidos siempre tienen como a alguien o alguien con quien contar y buscan esa oportunidad de estar de nuevo con sus familiares que tengan aquí o amigos, pero es muy raro, aunque ocurre, que vengan totalmente solos y viendo a ver cómo comienzan una nueva vida. Te quería preguntar, de estas personas con las que has podido hablar en este refugio, ¿ellas están trabajando o no tienen esa posibilidad de hacerlo? Con la que hablé, no estaba trabajando porque, por lo que yo pude notar, como era una familia tan grande, ella estaba como encargada de cuidar a los más pequeños que estaban en este lugar. Estaba como cuidando mientras intuyo las otras personas, los padres, los hermanos, sus hijos, si salen y buscan la manera de tener un día a día. Un ingreso. Un ingreso. Y, por lo que también ella me comenta, las personas encargadas del refugio autorizan a las personas a que vayan. Es decir, no están retenidos, no están de ninguna manera, no tienen prohibición de salir del refugio, no un centro de detención. Tú tienes que ver cómo, o sea, si necesitas dinero para tu día a día, tienes que ver cómo lo consigues. Claro. Imaginamos que están trabajando. Sin embargo, eso no me lo quisieron confirmar por el tema de los papeles, por las autorizaciones. No, claro, porque lo tendrían que hacer de forma ilegal, cosa que, por supuesto, no. Pero sí me dijeron, hay que buscar la forma de conseguir dinero. Entonces, ellos tienen posibilidad de salir del lugar sin ningún tipo de problema. Claro, pero me imagino que todas estas personas, quizás no tanto las que entrevistaste, pero las que están allí, pues algunos de ellos ya iniciaron su proceso, digamos, migratorio aquí en el país, para poder estar allí. Y, en efecto, sí, porque acuérdate que ya atravesaste muchos centros de detenciones, entonces ya hay como un proceso migratorio. Pero, como te digo, no solamente hay inmigrantes venezolanos y colombianos, hay personas que pueden ser que vivan aquí, americanas, y que evidentemente ellos viven ahí, pero salen a trabajar. Entonces, tienen esa posibilidad. Claro, tienen ese refugio como una especie de, bueno, eso, de refugio, ¿no? O sea, tienen un lugar donde comer o por lo menos alimentarse en la noche y donde dormir, que es lo, precisamente para evitar, pues, de estar deambulando por las calles. En este caso, esto está en Utah, muy cerca de Salt Lake City, ¿no? Exactamente, sí, en Midville. Sí, es que lo hemos visto también, como bien comentaba Jesús, en otras localidades como Nueva York, como en Washington, donde han llegado una gran cantidad de inmigrantes y todavía, pues, no hay, incluso aquí en Miami, aquí no hay refugio para este tipo de personas, es decir, refugio para migrantes, pero bueno, siempre se trata de brindar algún tipo de ayuda y te lo comento porque sé que muchas personas también que están pendientes en nuestro espacio y me escriben, me preguntan quién los puede ayudar. La verdad es que no hay un ente como tal que pueda ayudarlos, ¿no? No hay entes encargados de ese tipo de ayuda, sencillamente cada quien tiene que velar por su propio, por su propia seguridad. Así es, ¿no? Y tampoco generar esa matriz de opinión de que las personas puedan venirse porque acá les van a dar refugio o comida y lugares para vivir porque estos son lugares temporales, tú no es, tú puedes pasar ahí el resto de tu vida esperando a que ellos te mantengan y tú conseguir un trabajo. La verdad es que no es así y tampoco estamos incitando a eso sino mostrando un poco lo que estamos pudiéndonos dar. Lo que es la realidad, Jesús, lo que es la realidad porque al final también no podemos ni tapar la realidad ni decir tampoco una mentira con respecto a eso. Y que es una realidad que preocupa mucho. Solamente el año pasado, en todo el año pasado, en todo el 2021, 28.000 migrantes venezolanos atravesaron por ahí y solamente en junio del año pasado, según las estadísticas más recientes, pasaron 205 venezolanos. En junio de este año pasaron casi 12.000 venezolanos por la selva del Darien. Por la selva del Darien. Justamente, Jesús, por cierto, quería comentar porque muchas personas también han estado pendientes que hubo una situación que se vivió justamente entre Colombia y Panamá en este fin de semana y hay varias personas desaparecidas. La noticia exacta, permíteme comentarla justo junto contigo, Jesús, aquí y es que efectivamente lo que ocurrió el fin de semana y que tenemos la información es que hubo una embarcación que quedó a la deriva. Estas personas iban desde San Andrés a Nicaragua. Justamente, o sea, salieron, habrían salido de Colombia hacia Nicaragua que digamos es una nueva manera también de evitar justamente la selva del Darien y esta embarcación que tenía a bordo unas 20 personas lamentablemente pues se volteó y varias personas se encuentran desaparecidas algunas de ellas se fueron rescatadas desconocemos donde se encuentran pero bueno es la noticia que se dio por lo menos ayer ayer pudimos conocer de esta información. En síntesis no es nada seguro esto porque para nada se toma la decisión ayer incluso ayer incluso anoche vi un video de unas personas que decían vénganse vénganse por la selva donde sea nosotros esos son los envidiosos que ustedes no quieren que se vengan mira como yo siempre digo no es que seamos no tengamos como voy a tener yo envidia de nadie yo no tengo envidia de nadie que cada quien toma la decisión que crea correcta correcta a tomar Jesús tú que has conversado con ellos o sea los testimonios wow son muy fuertes y nosotros también hemos conversado con algunos sobrevivientes de esta situación no es nada sencillo sin lugar a dudas esa ruta es escalofriante y los testimonios lo que pasa es que me llama la atención lo que mencionas porque la mayoría de esa gente que dice esos son los envidiosos es porque no han tenido la oportunidad evidentemente de atravesar la selva del arien de atravesar todos los peligros que conlleva esa ruta y muchas veces se dejan llevar por lo que escucharon por lo que vieron pero al menos yo con la mayoría de las personas que he conversado algunos bueno la mayoría están aquí y dicen pero no se lo deseo a nadie y estando aquí llegué pero es una pesadilla todo lo que tienes que pasar todo lo que tienes que atravesar para estar aquí es muy complicado estas personas decían que veían pues restos humanos que veían personas fallecidas que veían ropa tirada todo lo que tienen que atravesar yo tengo videos que evidentemente no utilicé para el reportaje pero que los tengo en mi teléfono porque me los hicieron llegar los bebés tomando agua de río donde además defecan las personas entonces evidentemente llegaste aquí pero me dicen llegaron todos los niños enfermos con fiebre con dolor de barriga con unas gran cantidad de situaciones pero es por eso por tratar de sobrevivir y no quedarte en el camino algunos cuentan con más suerte que otros con ayudas pero hay gente que pasa sola y es mucho más complicado porque tiene que atravesar cerro, montaña lluvia insectos o sea que cualquier animal te puedes encontrar el otro día vimos videos a través de redes sociales era un puma que había aparecido no, pero al parecer no es de la selva eso no se correguló que no era de la selva pero hay otro tipo de animales correcto y al final es una selva al final es una selva y te puedes encontrar con cualquier con cualquier tipo de cosas que puedan aparecer en este lugar entonces es bien poco preocupante y sobre todo en este momento donde casi el 90% de los migrantes que están atravesando en la selva son venezolanos eso es lo que más preocupa solamente en junio 15.000 personas atravesaron la selva y casi 12.000 fueron venezolanos más del 5.000% de personas ahora Jesús aquí hay alguien que comenta y es muy bueno poder efectivamente decir muchas personas dicen ajá pero hay que decirle a la gente o el comentario que hace esta persona dice debe hablarse claro de la situación que van a encontrar al llegar a Estados Unidos si las personas cuando lleguen a este país una vez que cruzan la frontera bien sea se entreguen en un puesto fronterizo o pasen de forma ilegal deben en todo caso pues ponerse a la disposición de las autoridades y abrir un proceso migratorio pero una vez que llegan aquí no es que tienen el cielo ganado porque ese proceso Jesús tú lo conoces muy bien no es sencillo no es rápido lo hemos compartido y comentado aquí en el programa desde las ocasiones con muchas personas que han vivido esto pero deben saber que no es rápido este proceso y por otro lado además de que no es rápido no es que ya llegaron y tienen inmediatamente pues casa comida no eso no existe ni trabajo tampoco bueno para hablar mucho más claro tan sencillo como que atravesar la frontera es ilegal tú no tienes ni siquiera un documento que utilizar si quieren que hable claro estás viniendo a un país de manera irregular así entonces hay que empezar a verlo así sí estás buscando un futuro es entendible cada quien tendrá sus razones por las maneras en las que la haga por razones humanitarias por razones políticas como lo quieran ver pero la principal razón es que no es una manera correcta y eso te va a conllevar que tengas que atravesar procesos en corte no sé si alguna persona en algún momento ha ido a una corte pero no es que tú vas ahí a una entrevista de asilo como regularmente lo va a hacer una persona que lleve en avión por ejemplo entonces hay que pensarlo dos veces hay que pensarlo dos veces bueno hay que pensarlo dos veces igualmente es nuestra recomendación siempre que busquen asesoría legal que busquen ese tipo de ayuda y por supuesto bueno nada al final no podemos convencer a nadie pero es nuestro deber también como periodistas advertir de todo lo que ocurre en todo lo que significa este trayecto difícil complicado incluso estas personas por ejemplo que estábamos comentando de una embarcación es una nueva modalidad justamente para evitar la selva de Arián pero son mares peligrosos o mares con un mar bastante picado como lo conocemos o como se pudiera decir de forma coloquial entonces claro no es no es sencillo pues nada para nada este proceso justamente Sergio disculpa que te ataje ahí esa ruta porque entiendo que hay como dos tramos de la selva la de Panamá y la de Colombia esa puntualmente la de Colombia intuyo que la están utilizando más algunas personas para evitar esa zona de Panamá que entiendo es un poco más peligrosa más difícil de recorrer mejor dicho encuentras muchos más obstáculos entonces pero para para atravesar esa zona de Colombia tienes que pasar por el agua y el recorrido en los botecitos que utilizan es aproximadamente cinco a seis horas entonces ya por ahí se hace un poco más pesado estas personas las últimas con las que conversé hicieron ese recorrido pero bueno si tuvieron evidentemente la suerte de atravesar pero lo mencionan a nosotros nos prometieron que ese tramo era de hora y media a dos horas y terminaban para atravesar todo en bote fueron como seis horas entonces y ocurren situaciones como esta que tú mencionas al final estás en una embarcación no tan segura en un lugar que muchas veces no conocen y es complicado sí y además que le quitan una cantidad de dinero bastante impresionante eso es lo peor de todo y es de las cosas que también llama la atención la persona quizá por desinformación también prefiere pagarle a personas irregulares que los llaman guías además que te ayuden a atravesar esta ruta pero hay otras maneras y muchas veces utilizando utilizando menos dinero y muchas veces las personas no saben que pueden utilizar esas otras vías estas personas con las que conversaban me decía solamente en Nicaragua pagaron al menos 100 alcabalas así a personas que los paraban lo que llamamos en Venezuela alcabalas pero es que los paraban le tenían que dar X cantidad de dinero por persona entonces pierdes dinero es un riesgo estás entregando el dinero sin saber y no hay garantía de nada no hay garantía de nada de nada entonces preocupa mucho bueno Jesús gracias gracias por el contacto ¿cómo está Utah? ¿qué tal el cambio? bien poco a poco ahorita con bastante calor sobre los 100 Fahrenheit pero bueno esperando ya el cierre de año para que empiece el frío o sea 100 Fahrenheit son como 40 grados 40 casi 40 es complicado wow wow si aquí con los 90 nos morimos nos asfixiamos ¿cómo debe ser por esos lados? lo bueno es que cuando hace frío hace frío intenso intenso de hecho es un contraste porque si estaba en 140 este fin de semana llovió un poquito y en las montañas hubo en el upi de la montaña había granizo entonces el calor bajo de 104 Fahrenheit y arriba en la montaña hielo lo bueno es que ahí por lo menos tienes montaña Jesús aquí no hay montaña te parece un poquito a Caracas la verdad en ese sentido y hay una gran cantidad de venezolanos en Utah muchísimos venezolanos no es la mayoría de los migrantes hispanos pero pero hay muchos muchos venezolanos y además la mayoría haciendo cosas buenas emprendiendo en lugares en zonas buenas creciendo ha crecido ha crecido la comunidad te da la oportunidad de crecer en todos los sentidos para montar negocios para crecer como familia con casas y es más barato que estos lados entiendo que sí la vida la vida es más un poquito más económica que por estos lados que Miami sí muchísimo que Miami sí cualquier un rato largo Jesús qué placer poder conversar contigo de esta forma siempre hablamos por supuesto Jesús y yo pero digamos así cara a cara pocas veces lo hacemos un fuerte abrazo Jesús gracias un abrazo Sergio y un gusto cuéntame no iba a comentarle a los amigos que nos están viendo que Jesús está no solamente en su cuenta de Instagram sino que nos está haciendo un trabajo como reportero de Telemundo Utah agradecemos a Telemundo por ser la oportunidad que nos brindó también de poder conversar contigo porque ya bueno el joven está haciendo su carrera aquí como periodista gracias Jesús tratando de crecer y utilizando los aportes que siempre es importante de tu parte entonces te quiero mucho te mando un abrazo y siempre a la orden por este lado Sergio a ti hermanito gracias Jesús yo también te quiero brogar gracias